Cuando se hizo el anuncio de la colocación de la primera piedra, se expresó que lo que se iban a hacer, a realizar eran los trabajos en las zonas exteriores, en las zonas cercanas, a condicionar la playa para que en esa temporada se tuviera un mejor lugar. Barrovento de Venezuela es una playa muy visitada en la temporada de verano, hay más de 6.000 personas que los fines de semana visitan ese lugar, y en ese momento estaba en pésimas condiciones, tenía un terreno inadecuado, había desmonte, tenía que hacerse una nivelación, o sea, había una serie de trabajos que acondicionar para esa temporada. Y esos eran los que se iban a realizar en ese periodo. Posteriormente se iban a continuar con los trabajos. Con la continuación de los trabajos se realizaron posteriormente, cuando con fecha, como te digo, 23 de abril, se inicia formalmente la obra. Hay que indicar que esta es una obra por administración directa, y una obra por administración directa propone que para que se dé inicio necesites un expediente técnico aprobado, necesites contar con la disponibilidad presupuestal, y con la capacidad técnica administrativa para realizar la obra. Esas tres condiciones se cumplieron el 23 de abril, fecha en la que se iniciaron los trabajos. Esos trabajos vinieron desarrollándose normalmente hasta que en una oportunidad, en reuniones de coordinación con funcionarios de Villa El Salvador, se evidenciaron que habían algunas deficiencias que deberían ser mejoradas. ¿Con cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, teníamos, entre las más importantes, que en una parte del malecón podía ser eventualmente, en una creosina opinada o ante un evento de la naturaleza, no previsto inundar la zona. Entonces, tomando conocimiento de ello, y viendo que el expediente técnico, evidentemente, tenía un nivel inferior y probablemente en algún caso podía existir esta posibilidad, lo que se hizo es replantear el expediente técnico, de tal manera de elevar el nivel del arrasante, del terminado, del piso terminado del proyecto, del malecón, del pavimento también, asimismo crecer los muros a lo largo de toda la longitud de 1.4 kilómetros que tiene este malecón. Este nuevo proyecto comienza en el momento que se cumplen las condiciones, en este caso el 23 de abril. Pero existen trabajos que se han venido realizando en el mismo ámbito meses antes. O sea, sí se realizaron los trabajos de limpieza de terreno, sí se realizaron los trabajos de revisión del proyecto. Todos esos trabajos previos que son necesarios para ejecutar el proyecto tienen un costo. Y estos, en este caso, son los pagos realizados a personas que han trabajado para el proyecto momentos antes, previos al inicio de los trabajos formales en la ejecución de la obra.